¿Qué es la Vuelta de Alicante? Estamos hablando de la única contrarreloj individual de la edición del año 22 y en la Vuelta sobre todo lo que le gusta es contar historias, historias bonitas. Creo que desde el punto de vista provincial es muy importante unir a Elche con Alicante porque son las dos ciudades referentes de la provincia. Esto para la provincia de Alicante es una nueva oportunidad de promoción, de visibilidad, de enseñar lo mejor, es una etapa simbólica pero es una etapa también importante y es la zona de España en la que más tiempo va a estar la Vuelta de Alicante a España.